La Bumvido La Bumvido La Bumvido La Bumvido La Bumvido La Bumvido Volvimos al arroyo este Ahora vamos a buscar la parte de allá arriba y vamos a pescar de ahí Esta vez nos vinimos con con lombriz. Miren, ¿Qué les parece? Hoy pesca en este arroyo Guido ya se me adelanto porque vamos a pescar allá adelante, allá se ve a ver si se ve mide como dos metros así que se habrá visto bueno, me pusieron tejido acá en realidad la había errado era por acá que lindo que está el arroyo no saben así que espero que tengamos una pesca hoy obviamente que lo vamos a recorrer así que acompañen que vamos a estar mostrándole todo Bueno, ahora sí ¿Qué te parece el lugar Guido? Está re lindo La verdad que limpito y bastante llenito la última vez que vinimos Sí, realmente así que acompáñenos en esta pesca más adelante vamos a ir para allá adelante y vamos a mostrarle también el lugar ¿Qué? 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 Bueno les voy a mostrar un poco el lugar voy a recorrer voy a recorrer hasta donde pueda porque todavía está un poco lleno de agua así que vamos a ver qué tal desde donde estaba se veía que allá en la punta parece que hay una especie de lagunita voy a ver si está lindo o no y de última capaz vaya y tire un rato ahí o pruebe con un cenuelo que traje por ahora no hemos tenido ni un solo pique igual ni 100 llegamos pero estamos encarnando con lombrinos así que vamos a ver qué tal miren bueno esto no creo que tenga pescado qué hermoso lugar qué hermoso lugar a ver si lo mostramos a video acá ya está ahí algún sucio miren lo que hizo qué raro la gente loco qué raro la gente loco bueno a ver por acá está lleno de agua allá le digo ve a ver si puedo pasar acá allá le digo ve a ver si puedo pasar acá qué raro es raro pero en el agua no se ve ningún movimiento eso me parece raro como conecta acá esta es la parte que les dije pero por lo que veo parece que es agua estancada no más no se mueve nada pero no sé capaz pruebe y miren esto no sé qué función tendrá no sé por qué pusieron esto acá para para un criadero mosquito seguro jeje bueno para los que están mirando y no están suscritos los invito a que se suscriban al canal así les avisa cuando subimos videos tienen que activar la campanita nada más y ya son parte de nuestro canal no paro más y sigo caminando así es que mientras más camino más más lugar encuentro y bueno como que no puedo uh esto si no sé dónde terminará capaz conecte con el río porque yo sé que como ponele ponele uno o dos kilómetros más para adelante pasa el río pero no creo que llegue hasta allá a ver si de acá puedo mostrar un poco no sabe de casa pero me imagino que en este lugar para los que le gusta la casa debe ser ideal porque hay laguna, arroyo de todo así que es más miren esto que no sé de qué animal es ahí a ver se ve bien hay por todos lados por eso debe ser ideal para lo que le gusta la casa por si preguntan después de este lugar no es público digamos o sea es una parte de la ruta donde bajás y está prohibido pescar porque si pasás para este lado tienen que pasar tejidos y son campos privados pero bueno no es que tienen una ubicación como decirles tal lugar y pueden ir y pescar o sea pueden venir pero no digan mucho o que sea muy llamativo aunque ahí en la parte de abajo pescan siempre y sigo porque quiero ver donde termina esto no me quiero quedar con con la intriga como me sabe en estos caminitos loco que lindo lugar acá sí que hay leña fue a tremendo lugar todo hacia acá lástima que no no hay para pescar pero si se podría pescar miren lo que es esto pero no tenga bueno si tiene avispa esto son esas chiquititas negras no sé cómo se llaman allá hay otro bueno acá está roto en fin voy a seguir caminando hasta ver dónde termina esto ojalá que se pueda pescar donde termine o algo porque ya no sé cuánto voy caminando me parece que caminé tanto al pedo porque creo que acá termina y y no no conecta con nada a ver si ahí termina miren miren no sé si se alcanzará a ver el puente no creo que ni se ve pero caminé muchísimo acá termina pero hay un camino y si hay un camino que voy a hacer tengo que seguir tengo que seguir que hay una laguna no nada agua no esto lo seguí como no sé cuánto y termina nomás agua estancada así que nada loco nada y de ultimo nos vamos a tener que mover lugares lugares tenemos pero no vamos si eso es lo bueno igual vamos a seguir esperando de temprano no hace una hora que llegamos no vamos a seguir o no contamos que no tenemos pique y con guido no vamos a ir pero dónde vamos a ir guido vámonos para el río claro porque no podemos y acá tenemos lombriz así que río allá vamos vamos seguimos al río y a medio nos falla es chiquitito pero bueno nuestra primera visita del día no sé que si lo usamos a carnada o lo devolvemos no vamos a devolverlo vamos a pescar con lombriz nomás si ya vamos a sacar uno más grandecito claro esta la barranca alta ahí tiene enganchado alta miren que copado este lugar de ahí arriba de ahí arriba donde pescábamos nosotros en el video anterior miren acá increíble igual ya se está por caer ahora le voy a mostrar si puedo bueno ahí se ve clarito como los palos ya estaban podridos y por caerse allá la tercera no la cuarta esta parte le se ve bien o le voy a mostrar este lado es más hasta esa parte ya se ve más inclinado así que ojalá que no pero aparentemente le queda poco al puente miren es increíble la fuerza del agua todos estos troncos árboles prácticamente lo trajo a la creciente y no no creo que tengo el primero vamos a ver que sale no 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 ahora le voy a volver listo ¿cómo va esa pesca de mojarra? y hay grandes no son muy grandes pero un culeste no se llega a ver creo acá esta es una a ver mi dedo a la tapa para carnada casi se me cae Capaz la probamos más tarde en oído Bueno, a ver que se sigue pescando un poco más águido Al fin El Santi va sacando una Yo voy sacando una La verdad que bueno, está flojo el pique Está flojo el pique de mojarrita Pero bueno, no van a servir de carnada Siempre son útiles Voy a dejar el video de pesca hasta acá Espero que les haya gustado el video Que les haya detenido Y como siempre les digo Comenten lo que quieran Comenten de donde son Y bueno, hasta la próxima